¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la pantalla de Canal 7 de Jujuy, 14 horas 6 minutos. Hoy un día especial para tener en cuenta, para sacar la calculadora, para también sacar el billete que pusieron abajo del plato de los ñoquis. Hoy es 29, pero básicamente también 29 de cada mes. Llegamos con la plata justa, invertimos lo necesario, como hicimos los gastos. Ya sé que todo lo que tenemos no alcanza, pero hoy vamos a hablar un poco de la economía, si les parece bien. A través de Canal 7 de Jujuy, la señal de aire, obviamente Canal 4 Go Direct TV y tu flow digital es la manera en la que llegamos todos los días a los hogares de jujeños, santeños y también de los tucumanos. Hoy un saludo inmenso para Sergio Erazo del comedor Ñocanchis y también para la gente de Santa Catalina, en particular para los alumnos del polimodal número 7 que en diciembre de este año van a cumplir dos años de estar al aire con Radio Santa Catalina. Un abrazo inmenso para ellos que también hacen comunicación allá en la puna, pero en nuestra puna jujeña, nuestros estudiantes en nuestro territorio. Un abrazo inmenso para ellos. Y ahora sí vamos a conocer el perfil de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Nicolás Fernández Miranda, el escontador público nacional. Él egresó con honores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU. Además, es doctorado en Administración de Negocios de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, con un posgrado en Project Management en Estados Unidos y diplomado en Procedimiento Tributario. Ejerce como profesor de Administración Financiera e Introducción a la Economía de la Universidad Nacional de Jujuy. Y cuenta con varias publicaciones, tanto en Argentina como en el exterior, en congresos académicos y también columnas en medios locales. Con él vamos a hablar en instantes, nada más después del corte, de cómo llevamos la economía, cómo es bajar toda esa macroeconomía al hogar, que es lo que realmente nos interesa, cómo invertimos, dónde invertimos, ¿invertimos o tratamos de adecuar nuestra economía a los gastos del mes? ¿Qué hacemos? Sobre todo un 29. Vamos a la pausa y ya volvemos. 14 horas 11 minutos, me acompaña el día de hoy acá en el Living de Entre Líneas. Nicolás, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por invitarme, un gusto estar acá. Nico, sos una persona muy joven y el tema de economía es muy complejo. Como sos tan joven te voy a pedir que me lo simplifiques, porque el tema es muy técnico, pero cuando nosotros tenemos que llevarlo al hogar es complejo porque no todos somos técnicos y tratamos de actuar de la mejor manera. Vamos a empezar por la política. Esta macroeconomía que tiene la Argentina, ¿cuánto cambió después de las PASO? ¿Y cómo hacemos en el hogar para tratar de sobrellevar ese cimbronazo? Bueno, primero y principal, por ahí, es un mito que la economía es complicada, porque lo que nosotros no nos damos cuenta es que la economía es una ciencia social que estudia las relaciones entre personas. Si nosotros, hay muchas cosas que nosotros hacemos todos los días, pero que nadie nos dijo, mira, eso es economía. Te doy un ejemplo simple y sencillo. Hace dos meses uno iba a la calle a comprar frutillas y salía a 600 pesos el kilo. Hoy caminás por la independencia y ves que la venden a 100. Y eso todo podemos relacionarlo con decirte, bueno, hay cada vez más productores de frutillas y eso hace que el precio de la frutilla tienda para abajo. Sentido común. Después nosotros, los que estudiamos economía, decimos, bueno, en realidad la oferta aumentó, el punto de equilibrio disminuyó, pero son dos cosas que ya sabemos. Después las ponemos sobre papel y lápiz para poder proyectar, para poder estudiar, para ver qué variable cambió o no. Pero a mí me gusta desmitificar que es complicado porque ya lo hacemos todos los días. Yo estoy seguro que si analizamos un día entero, decimos, mira, acá aplicaste tal concepto, acá tal concepto, acá tal concepto, solo que nunca nadie te dijo, eso es la ley de la demanda, eso es costo marginal, eso es productividad marginal. ¿Y por qué nos cuesta tanto entenderla entonces? Por ahí es justamente el mismo mito, pasa lo mismo con las matemáticas, viste, que uno cuando está en la primaria te dice, no, matemática es re difícil. Es decir, mejor aún, todos recordaremos cómo en la primaria nos decían que la secundaria era la muerte, que las profesores no nos miraban, que nos pegaban con reglas. Que iban a dictar tan rápido que no ibas a poder escribir nunca. Y después, estamos en la secundaria y vemos que no es así. Estamos en la secundaria y nos dicen que en la universidad los profes son re malos, que no te quieren, que te ponen trabas en la rueda, nada que ver. Después llegamos a la universidad y estás tomando mate con el profe. Pasa lo mismo, todo es difícil hasta que no lo hacemos. Por ahí nos ponemos a leer un poco o alguien que nos explique con términos sencillos y decir, mira, no era tan complicado. Entonces, esto me lleva a una tercer pregunta. ¿Los hombres hacen complicada la economía? ¿Los políticos hacen complicada la economía o hacen complicada que la gente entienda? Y por ahí habría que ver qué político explica economía o ya te explica la cuestión cocinada. En economía también hay varios puntos en el medio. Podemos hablar de lo que son medios de la economía, fines de la economía. Hay políticos que son economistas, hay políticos que son abogados, hay políticos que son ingenieros. Cada uno desde su expertise explica las cosas como él las estudió. Yo soy proclive a que las decisiones económicas las tome un economista. Porque es como que a mí me preguntes, no sé, te sentís mal y me preguntas qué remedio tomar. Y no lo sé, digamos, no estudié, no soy médico. En la misma línea es muy importante que la economía le explique a alguien que haya estudiado economía. Bien, entonces, en este punto y tomando en cuenta que sos un coach también, quiero que me facilites muchísimo el entendimiento. ¿Hay o no hay un problema económico después de las PASO? Sí, bueno, claramente sí lo hay. No solo es que hay un problema económico después de las PASO, sino que existe el problema económico desde hace mucho antes de las PASO, desde mucho antes de este gobierno y de la anterior inclusive. Otra cosa que tendríamos que entender para hablar de economía en los términos de un país, es que se soluciona en un muy largo plazo. Los problemas económicos vienen de hace bastante. Pero vamos a simplificar la cuestión y vamos a hablar de uno que es uno de los más importantes y que tiene mucho impacto en nuestro bolsillo, que es la inflación. Tal cual. Ahora, pensemos, ¿por qué si la Argentina, por ejemplo, yo que nací en el 91, estoy acostumbradísimo a pensar con inflación? O sea, como que en mi cabeza no cabe un periodo de estabilidad monetaria, porque nunca la viví. O cuando la viví era súper chico, me compraba un alfajor y dos chupetines. Pero desde mi vida, en la cual yo tengo ahorro, los gastos, etc., toda mi vida la viví con inflación. Por eso me es normal. Pero la pregunta es, ahora, puntualmente en las PASO, ¿qué se espera, qué no? ¿Qué podemos esperar de la inflación? Uno de los anuncios que dijo el gobierno, que cito, no me acuerdo quién lo dijo, pero es de poner platita en el bolsillo de la gente. Ah, es... pero todo en amuletis en las últimas días. La famosa platita en los bolsillos. ¿Cuál es la cuestión? Siempre que el Estado abona algo, debemos preguntarnos de dónde sale esa plata. O sea, porque una plata que está en el bolsillo de alguien, salió del bolsillo de otra persona. O te endeudaste, o imprimiste. Emitiste, tal cual. Y ahí viene el problema. Cualquier economista te podría decir que la emisión genera inflación. Y yo te lo pongo en un ejemplo súper sencillo. Nosotros, esto es una isla. Vivimos en una isla en la cual tenemos 100 pesos y 100 cocos. Cada coco vale un peso, porque tenemos 100 pesos y 100 cocos. Y decimos, che, necesitamos que los chicos gasten más plata para X cosa. Hagamos una cuestión. Emitamos 100 pesos más. Ahora tenemos 200 pesos y 100 cocos. Cada coco ya no vale un peso. Cada coco vale dos. Obviamente es mucho más complicado, no hay velocidad de circulación, etc. Pero de ese ejemplo se puede ver claramente cómo la emisión genera inflación. Si vos emitís moneda, en este caso emitís 100 pesos más, y no tenés un aumento de la productividad, que sería que tengamos 100 cocos más, eso va a generar inflación. Viene pasando hace mucho tiempo, y bueno, justo en estos últimos dos años creció muchísimo la emisión. También producto de la pandemia, también producto de otras cosas. Tampoco, también en la economía no hay una línea así que te diga, esto está perfectamente bien, esto está perfectamente mal. Nosotros que nos ponemos de ejemplo, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, Estados Unidos también emitió moneda, porque bueno, también no podemos ser ciegos al hecho de que transcurrimos una pandemia. De alguna manera hay que solucionar los problemas sociales que ocurrieron producto de la pandemia. Pero sí o sí debemos entender que la inflación, que la emisión genera inflación. Ahora, buenísimo, sabiendo eso, nosotros no somos los ministros de economía del país, somos gente común y corriente que está en su casa y quiere cuidar su bolsillo. Somos nuestros propios ministros, que es lo más complicado, con responsabilidad incluida. Exactamente. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para cuidar mi economía, para ver que yo llegue a fin de mes, y si llego a fin de mes y me sobran unos pesos, ¿qué hago con esos pesos? Perdón, Nico, antes de que sigamos con la economía familiar, interpreto entonces que esto de generar platita nos va a generar más inflación si se aplica la medida. Sí, sí, sí. Entiendo que ya se está aplicando. Agrava aún más esa situación. Agrava, sí, sí. Perfecto. Ahora sí te dejo seguir con lo de la casa, que es complicado. Bueno, ahora veamos, ¿qué pasa? Nosotros somos personas común y corriente que tenemos un sueldo y queremos hacerlo rendir lo más que podemos. Obviamente, aparte de las cuestiones ya de uno de casa que dice, bueno, aprovecho de ir al súper, no sé, por ejemplo, los jueves que hay un descuento del 15%, o utilizo la tarjeta, la cuestión es, ¿cómo cuido esa platita que yo tengo en el colchón? Lo primero, algo que tenemos que sacarnos de la cabeza que hacían nuestros abuelos y que nosotros no tenemos que hacer, es ponerla, eso, poner la plata en el colchón. Por dos cosas. Primero, lamentablemente el peso, económicamente hablando, no califica como dinero. Y te explico por qué. Una de las características del dinero es que es un resguardo de valor. Lo hacemos sencillo. En el 2019 este vaso salía 100 pesos. En el 2021 ese vaso sale 300 pesos. Si yo guardé 100 pesos en mi colchón en el 2019, hoy no me lo compro. Y como digo, esto es algo que nosotros, es natural, no hace falta que lo explique. Pero no califica como valor, como dinero, porque no tiene un resguardo de valor. Sí, es poner en caja el concepto. Tal cual. Lo que nosotros tenemos que hacer es pasarnos de algo que está perdiendo valor, lamentablemente, con cada segundo que pasa, a algo que no pierda valor. Y después de que llegamos a algo que no pierda valor o que pierda menos valor, pasar a algo que lo genere. No hace falta que lo diga a dónde nos vamos todos, al dólar. ¿Cuál es la cuestión? El dólar te protege de la inflación, pero no estás ganando. Igual estás perdiendo en dólares. ¿Por qué? El dólar tiene inflación. La inflación del dólar promedio de hace unos cuantos años era del 1, 1 y pico al 2%. El año pasado, Estados Unidos emitió muchísima cantidad de dólares y se espera que este año la inflación en dólares sea del 5%. Es decir, que si vos tenés un capital de 100 dólares, al fin de año vas a tener un valor real de 95. Pero dentro de todo, Nico, disculpame, no se pierde tanto como teniendo el peso. No estás perdiendo 50. Exacto. No en vano la Argentina. El argentino es uno de los mayores tenedores de dólar billete de todo el mundo. O sea, un montón de billetes. Tenemos el 10% de la emisión de dólares. Exactamente. Bueno, y justo un chico de la Facultad de Ciencia Económica hizo un comentario exquisito en las redes sobre esto, que decía, estar parado en dólares te cubre de la inflación en pesos, pero seguís perdiendo. Y la idea, lo que podríamos nosotros enseñarles a la gente que está viendo este programa, es que no te tenés solo que cubrir de la pérdida, sino que tenés que ganar. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, hay varias alternativas. A ver. Primero, la podríamos abrir alternativas en pesos, alternativas en dólares. En pesos, lo más conocido, tenés plazo fijo, plazo fijo UBA. Plazo fijo, estás perdiendo dinero. Te lo explico muy sencillamente. Con el plazo fijo, la tasa de inflación es, aprox, 50%. Sí. Y el plazo fijo, el mejor plazo fijo que te va a dar cualquier banco hoy, es el 37. O sea que estás perdiendo casi... Perdiste 13 puntos en el medio. Es decir, que si yo hoy me compro 10 vasos, el año que viene, si puse la plata en un plazo fijo, me voy a comprar 8,7 vasos. La idea es que nos podamos comprar más. Bueno, vamos a la alternativa B, plazo fijo UBA. El plazo fijo UBA te cubre de la inflación, justamente porque está ajustado con la inflación, pero no te hace ganar. Es como que salís hecho, básicamente. No perdés, que ya es importante. Tal cual, o sea, es un montón. Sí. Y la tercera alternativa es tener inversiones en dólares. Y ojo que digo inversiones y no dólares solitos. ¿Por qué? Como dijimos recién, estar parado solo en dólares no es una inversión, es un resguardo. Una inversión, un activo, te tiene que generar ingresos. Ahora la pregunta es, ¿cómo generamos esos ingresos en dólares? Por ahí, acá se vuelve un poquito, no más complicado, porque en realidad es bastante sencillo, sino mucho más nuevo. ¿Qué alternativas tenemos nosotros los jujeños para decir, bueno, tengo una inversión en dólares que me da un interés en dólares? Vamos a abrir dos patitas. Tengo dólares en mi bolsillo, y después podríamos hablar de qué forma puedo acceder a los distintos tipos de dólares. Pero supongamos que, por A o por B o por C, tengo mil dólares en mi bolsillo. Si yo con esos mil dólares me voy a un banco, toco la puerta y digo, hola, quiero abrir un plazo fijo. Primero que, bueno, el banco es un poco burocrático, de dónde salieron esos dólares, etcétera, etcétera, te va a costar un poquito. Pero después de que lo pongas, te da el 0,5% anual en dólares. 0,5%, no el 5% de interés. O sea que te da muy poquito, imagínate. Sigo perdiendo. Seguís perdiendo, tal cual, porque la inflación en dólares, que va a ser este año el 5,3%, es mayor a la tasa de interés que te da un banco. Está bien, pero sigo perdiendo si pienso en dólares. Exactamente. Estás obviamente mucho mejor que el que tiene los 100 pesos guardados bajo el colchón. Pero ahora, gracias a la tecnología que accedemos y demás, tenemos alternativas mucho más rentables, que son inversiones en criptomonedas. Ahora, y acá vengo a desmitificar algo, porque por ahí uno habla de criptomonedas y piensas que no sé que estás hablando de casino, que estás hablando de venta de armas o de cosas extremadamente raras. O de cosas que no son tangibles, no son entendibles. Es muy subjetivo. Exactamente. Es demasiado subjetivo. Ahora, te lo explico muy sencillito. Dentro de la criptomoneda, es una moneda digital. Hay una tecnología detrás, súper importante, que es blockchain. Hablar de blockchain hoy es hablar como de internet en los 90. Nosotros hoy hacemos todo con internet. En 15 años vamos a hacer todo con blockchain. Las criptomonedas son una partecita de blockchain. Así como Google es una partecita de internet, las criptomonedas son una partecita de la tecnología que es blockchain. Ahora, hablemos de criptomonedas. Antes de decirte cómo generar un activo en dólares que te genere intereses, te lo abro en dos patitas. Vos tenés criptomonedas volátiles y criptomonedas estables. Las criptomonedas volátiles, la más recontra famosa es el bitcoin, es una criptomoneda cuyo valor fluctúa mucho en el tiempo y no tiene un respaldo. Es decir, que si hoy yo tengo un bitcoin, mañana puede valer más 10, pasado menos 10 y realmente más allá del análisis técnico, la especulación que se puede hacer, no hay ninguna regla que te diga, che, esto va a valer tanto. Es decir que tiene una volatilidad muy muy alta. Hay una regla en finanzas que es a mayor riesgo, mayor rentabilidad. O sea, el que pone plata en bitcoin, por ahí gana un montón, pero por ahí pierde un montón. Pero, eso, sin estudiarlo, no lo recomiendo porque requiere mucho estudio. A ver, llevándolo muy muy al llano, ¿no es como una timba financiera? No, son cosas distintas. Una timba, timba y al casino a apostar y bueno, si me sale rojo gané, si sale negro paré. Porque bitcoin, si bien tiene una volatilidad muy grande, hay un análisis detrás, hay una tecnología detrás, hay expectativas detrás. No como una timba que haríamos en el casino jugando al póker. Que perdés o ganás ya. Lo otro, depende de la fecha. Aún así, mi estimación, nosotros en el estudio trabajamos con un contador que para mí, quien más sabe de criptomonedas en Jujuy, que es Santiago Amat. Y con él siempre conversamos. Las criptomonedas siempre van a tener tendencia al cista. Porque cada vez se usan más. Vamos a un ejemplo sencillo. Hace dos años nadie sabía que era una criptomoneda. Y hoy todos estamos hablando de eso. En dos años, la demanda va a ser mayor de criptomonedas. Por ley de oferta y demanda, al aumentar la demanda, al aumentar el precio. Pero ya me estoy poniendo técnico. Yo te decía que en criptomonedas te abría dos patitas. Vamos a abrir. La primera patita era la volatil, la complicada. Me puede ir muy bien, pero me puede ir muy mal. No es lo que quiero yo, que llego a fin de mes con 20 mil pesos de sobra y tengo que guardarlos en algún lado. Hay otras criptomonedas que se llaman criptomonedas estables. ¿Qué quieren decir? Que tienen paridad. Hay algo detrás que me justifica y me valora lo que vale esa criptomoneda. Y las más conocidas son criptomonedas con paridad en dólares, justamente. Es decir, que teníamos las volátiles, las estables, y en las estables yo puedo buscar una que sea valor dólar. Por ejemplo, te nombro una con un nombre sencillito, DAI. Un DAI siempre va a valer un dólar. Es decir, que yo en lugar de comprar los dólares, puedo comprar un DAI o de los dólares pasar más DAI, pero tengo el DAI en mi mano. Ahora, vos me decís, Chénico, pero tenés el DAI en la mano que es un dólar, es lo mismo que tener un dólar en el colchón. Bueno, ahora hay herramientas que me permiten invertir esos DAIs a una tasa de riesgo muy aceptable, a la misma tasa de riesgo que estarías asumiendo de poner la plata en un plazo fijo. Eso, el nombre técnico es staking, pero lo mismo que un plazo fijo. ¿Cómo funciona? Yo pongo mis criptomonedas en un broker, y este broker me da un interés. Acá viene la parte interesante. El interés va del 8 al 10% anual en dólares. Contra el 0,05. Contra el 0,05. O sea, la diferencia es abismalmente grande, es un montón. Y, a diferencia de un plazo fijo tradicional, en los staking, vos podés sacar la plata prácticamente cuando quieras. Bien, ahora, otra consulta. Toda esta inversión en criptomonedas y toda esta acción dentro de lo que es el Internet, o dentro de lo que es el ciberespacio, no es algo a lo que todo el mundo pueda acceder. Si bien es cierto, las generaciones más contemporáneas son las que están, está la otra persona a la que te está mirando, quizás en la misma Santa Catalina, desde donde nos mandan saludos, y no saben qué hacer con el ahorro que tienen, porque no tienen el entendimiento, la capacidad o el estudio para conocer de criptomonedas. ¿Y qué hacen? ¿Cómo mantienen el capital sin correr riesgos, sin tener que poner un plazo fijo, y tener una ganancia que es mucho menor a la que esperan, y que de repente siguen pensando en el dólar adentro del colchón? Bueno, siempre, como contador, te voy a dar la opción en la que más ganes. Lo que más ganes es asesorarte con alguien que lo haga. Ah, perfecto. Obvio. Todo esto, lo que yo te dije, no recomiendo que ninguno de nosotros agarre el celular y lo haga, porque yo te lo explico muy sencillo, pero como todo tiene su legislación atrás, tiene impacto fiscal atrás, hay muchas aristas que hay que ver, y lo mejor es verlo con un especialista. Pero bueno, supongamos que es una persona, supongamos que existe un pueblo en el cual no tiene ningún tipo de acceso a internet, no hay manera de refugiarse ni en dólares, ni en criptomonedas, ni en plazo fijo. Nosotros, y acá hacemos un ejercicio bastante sencillo, si yo tengo los pesos, supongamos que yo estoy en una comunidad en el norte, alejada. Vendí lana y tengo unos pesos. Sí, bueno, es perfecto ejemplo. Vendí lana y tengo unos pesos. Y yo veo que la máquina con la cual estoy empezando a esquilar a mis ovejas se me está rompiendo. Y digo, en lugar de guardar los pesos en el colchón, sabiendo que en un año voy a tener que cambiar la máquina, compro la máquina ahora. Porque dentro de un año, cuando yo tenga los pesos en el colchón, esos pesos no me van a alcanzar para comprar esa máquina. Es decir, que yo debería invertir en activos productivos. O sea, no activos financieros, que son dólares, acciones, CDR, cripto, etc. Sino en activos productivos. Vamos a un ejemplo más a este piso justamente. Si yo soy, por ejemplo, estoy en el norte, soy un periodista. Y digo, bueno, tengo pesos que me sobran. Bueno, me puedo comprar una cámara, me puedo comprar un mejor filtro, un mejor micrófono. Algo que me genere un ingreso posterior o que al menos resguarde mi valor. Por ejemplo, si yo invierto, soy periodista e invierto en una cámara de buena calidad, yo, al utilizar esa cámara, muy probablemente voy a hacer trabajos de mejor calidad, voy a acceder a otro tipo de clientes, voy a poder cobrar otro tipo de honorarios. Indirectamente estoy invirtiendo mi capital. Matemáticamente es bastante sencillo de ver, porque en pesos vos ves como el valor real de tu peso disminuye. Cuando tenés un activo real, en este caso, ves como no solo el valor del activo real sube, sino que ese activo real te genera ingresos por otro lado. Es como el ejemplo de la criptomoneda en plazo fisco. Tenés la criptomoneda en staking, tenés la criptomoneda y aparte te está dando otro tipo de ingresos. Clarísimo, clarísimo. Realmente es interesante saber, pero sobre todo que la gente tenga conocimiento de que al momento de llegar a hacer algún tipo de transacción, tiene que pedir el asesoramiento para no ser víctima de cuánto estafador se multiplica. Más que el interés, ¿no? Hay un montón. Sí, sí. Lamentablemente hemos visto, nos llegan consultas de un montón de casos de que vos les decís, esto es una estafa. De acá al cielo, esto es una estafa. Te cuento un caso de una empresa que cayó hace poco. Para que nos hagamos una idea. Una tasa de... Nosotros como estamos acostumbrados a pensar en pesos, decimos, bueno, un plazo fijo que me dé una tasa del 45%, una tasa del 45% me parece normal. En el mundo eso no existe. Nosotros tenemos esa tasa porque tenemos inflación. Pero en el mundo, fíjate, cuando, no sé, cuando alguien ve una película, viste, de Estados Unidos, y está hablando de la tasa que le va a cobrar el préstamo, y te dice, no, te voy a cobrar el 6% y la gente se quiere morir. Y yo digo, pero el 6% no es nada. No pensemos en Estados Unidos, pensemos en Chile, nomás, que cobre esas tasas. Pero, bueno, la cuestión es que nosotros podemos protegernos de esa pérdida del poder adquisitivo. ¿Cómo lo hacemos? Invirtiendo en algo que sea seguro. En este caso, y volviendo a la idea de las estafas. Llegaban consultas que decían, mira, me ofrecieron una ganancia mensual en dólares del 20% en dólares. 240% anual en dólares. Primera línea de sentido común. Solo sentido común. Suponte que yo tengo un negocio tan, tan rentable que me da como para pagarle a alguien el 240% anual. Si yo tengo un negocio tan rentable, nunca en la vida le voy a pedir plata, sino que me endeudo yo, porque yo quiero ganar esa tasa, porque se la voy a dar a otro. Punto número uno. Punto número dos. Siempre la regla riesgo-rentabilidad se mantiene. Si vos estás dispuesto a ganar tanto, tenés que saber que hay un riesgo gigante. ¿Y cuál es la cuestión? Lamentablemente, hay muchos casos en los cuales viene alguien y le dice, por ejemplo, no sé, a tu abuela, mire, señor, usted lo que ganó, sus ahorros de toda la vida, lo pone acá y gana tanta plata, y por ahí la abuela se emociona, pone la plata y la empresa se cayó. Y la plata desapareció. Desapareció, no, bueno, es tremendo. La gente tiene que tener mucho cuidado con las ofertas que son demasiado generosas, porque a veces ese es el principal gancho. Con esto te corono idea, siempre hay que asesorarse con un profesional matriculado en el Consejo de Ciencias Económicas. Es como que si yo me duele la muela y voy al dentista, yo creo que el dentista tenga una matrícula. En términos de finanzas, los especialistas tienen que estar matriculados, porque ahí te da cierta seguridad de que lo que me está ofreciendo esta persona es algo legal, puntos números uno, es re importante, es algo seguro. Si es algo con riesgo, esta persona me explica, mira, vos estás asumiendo este riesgo. Porque, por ejemplo, alguien puede querer invertir en Bitcoin sabiendo que existe un riesgo. Si yo lo sé y yo estoy dispuesto a asumirlo, buenísimo. Lo que no puede pasar es que yo esté asumiendo un riesgo y yo no lo sé. Exactamente. Y lo mismo, para matriculados, para la cuestión económica y corredores, para la cuestión inmobiliaria. Imprescindible, imprescindible. Nico, muchísimas gracias por haber venido, me encantó la charla. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Mañana después de las noticias, nuevamente nos encontramos en Entre Líneas. Y esta noche también a las 21 horas con Detrás de las Noticias. Gracias. Gracias.